A fall from grace o a traición es una película del año 2020 dirigida por el comediante norteamericano tyler perry que en esta ocasión incursiona en el drama y el suspense para traernos la historia de jasmine una joven defensora pública que está por asumir por primera vez un asunto difícil es el caso de grace una mujer de mediana edad acusada de asesinar a su esposo un hombre más joven bien parecido y detallista con ella comenzó a salir con él por recomendación de su amiga sarah se unieron en matrimonio y las cosas comenzaron a cambiar grace se convirtió en una mujer víctima de violencia familiar la despidieron de su trabajo por un desfarco económico que su esposo cometió e incluso hipotecó su vivienda un día que llegó a casa y lo encontró con otra mujer lo golpeó hasta matarlo pero el cuerpo desapareció y aunque el jefe de despacho de abogados sugirió que se declarara culpable y reducirle la pena la defensora jasmine investigó y encontró una red de secuestros maltratos y estafas a personas adultas mayores y de mediana edad que le podría permitir pensar en una estrategia a favor de grace a traición cuenta con las actuaciones de crystal fox tyler perry y brecha web se llama a traición